Un saludo para toda nuestra gente, los bendigo, que lindo que podemos compartir en un ratito en este domingo, un domingo nublado, temperatura bastante chévere en Nueva York, esta noche estaremos cubriendo en Lucha Libre Online lo de In Your House de NXT TakeOver, así que tendremos el reporte y cualquier noticia que rompa, estaremos dándote esas noticias y la cobertura esta noche del evento In Your House de NXT TakeOver. Esta noticia se esperaba en cualquier momento, lo que lo hace interesante fue que Mark Henry, a quien respeto, porque es un hombre de integridad y cuando te reporta algo lo hace con sustancia, además que ahora está contratado con AEW, pues Mark Henry le dijo a TMZ Sports y TMZ, lo digo aquí, es uno de mis programas favoritos, me gusta la manera que hacen, que hacen noticias, que hacen farándulas y que tienen también su sección grande de deportes. Dijo Mark Henry a TMZ Sports que el interés es mutuo, cuando la palabra se utiliza mutuo, es que ya ha habido, ya ha habido conversaciones. Mark Henry informó a TMZ Sports que AEW y Braun Strowman están con ambos interesados, ambas partes interesados, quiere decir que en este momento, me imagino que el representante o abogado de Strowman ya ha tenido la oportunidad de dialogar con los abogados de Tony Khan de AEW y quizás ya hubo la primera conversación, que es como algo, no sé, es como un noviazgo, cuando a la primera vez sacas a tu novio, a tu novia a un restaurante, es como algo formal y ahí con más o menos las partes se conocen y todo. ¿Qué podría hacer Strowman de firmarse con AEW? La pregunta yo te hago es otra, es que estaría dispuesto a hacer AEW para cambiar lo que hasta este momento ha sido para mí, no el mejor uso de figuras que tienen ya un hombre y que no se les ha sacado el máximo de su potencial. Podemos citar ahí el mismo fallecido Brody Lee, Miro, que hasta ahora recientes que están haciendo algo. De Matt Hardy, creo que desperdiciaron una oportunidad enorme de hacer algo más constructivo y ha habido algunas cosas buenas como lo de el ex Dean Ambrose, Max Lee me gusta, aunque entiendo que la proyección debió haber sido más fuerte como el vignete con el cual llegó a AEW, y me callo la boca porque son ideas creativas. AEW puede contratar a todos los ex AEW que quiera, pero si AEW no es AEW, y me explico en eso, es de que implante su propio estilo, de que implante algo que sea, wow, yo quiero ir a ver AEW, mira, me sigue gustando AEW, pero hay algo en AEW que me atrae. Yo creo que mientras AEW se dedique a ser el mejor AEW que pueda, vamos a estar bien. Strowman en AEW, yes. Simplemente no quisiera ver más camiones virados, no quiero ver ambulancias viradas, no quiero ver nada más en ese estilo porque ya la gente estuvo hasta aquí de esas ideas que no dieron, no dieron el clavo, no dieron el blanco, y lo que hicieron fue que un gigante que ya tenía un público, lo dejaron perder en el montón. Así que Mark Henry, World's Strongest Man, está diciéndole a TMC Sports de que ya ambas partes, AEW y Mark Henry, perdón, y Mark Henry lo dijo, y yo lo repito, ambas partes están bien interesadas en que AEW y Strowman hagan algo. Le va a costar un billete, sabemos que estaba en un salario de un millón de dólares al año. Vamos a ver lo que pasa con AEW, esa es la noticia, Adrián Ávila está ahí con nosotros, Víctor Montes dice, Huguito, pero AEW no está creando su propia identidad. Sí, y lo entiendo, y lo que Haku Sarapura tiene que traer a Santino Marella, y lo que pasa también es que por otra parte, AEW insiste en a veces darle un push a luchadores que en este momento no atraen, que van a hacerlo en un momento dado, pero que no tienen identidad y tú no puedes crear algo cuando tu producto todavía no está fuerte. Siempre es lo que se llama el tiempo, el tiempo, el timing. El timing lo es todo en la vida, todo en la vida, el tiempo. Pero hay tantas cosas buenas que AEW puede hacer. Francisco Javier Villalobos, Conveo Strowman, líder de Dark Order, José Quispe Flores, hola Hugo, Edwin Choquetilla está con nosotros. Sí, yo creo que hay mucho. Brown Strowman y Dark Order. Wow. Hay algo que me gusta de la idea, y a la vez veo algo como que, no sé, no sé. Siempre hay que analizar todo. No porque parezca una idea buena va a trabajar. Y ahí es donde viene la parte creativa. No te voy a revelar todas las demás cosas. Pero haz de cuenta que estás en una batalla donde tienes que, en tu mente, y con el resto de tu equipo creativo, es ir con los pros y los contras. Y con eso me callo en el terreno de la parte creativa. Hoy creo que revelar lo de Strowman es bueno, porque hoy la atención está en NXT y esto causa que también, como hoy, en vez de hablarte exclusivamente de NXT y In Your House TakeOver, que lo vamos a cubrir esta noche, mira con qué noticia estamos. Estamos con la de Mark Henry hablando con TMC Sports, de que ambas partes, AEW y Strowman, están interesados. Cuando te tiran esa noticia es porque hay mucho, mucho interés. Carlos Mercado, saludos, Hugo, desde Orlando, Florida. Una tangana para ti. Alonso SD dice, Hugo, ¿cuál es tu movimiento de la lucha favorita? Todo lo que tiene que ver con buen llaveo. Y quiero que tú lo sepas, entre más yo tenga que ver con la parte creativa, con Conan en AAA y en otras empresas. Yo creo que voy a, o vamos a ir buscando más llaveo también. Yo creo que no se puede perder el arte del llaveo. Y sí, mezclar todo lo demás, lucha aérea, historias, todo lo demás. Lo entiendo y lo comprendo 100% de acuerdo con eso. Pero no nos podemos alejar de lo que es la base. Y un buen llaveo, yo quiero volver con un buen llaveo, con esas cosas. Quiero, quiero golpes que hasta la suegra lo sienta. Y yo creo que este es el mejor momento. Estamos despertando de una pesadilla llamado COVID. Y hay un público a nivel global que está deseoso de vivir de nuevo buenas aventuras. Y es nuestro trabajo darle ese público, a esos clientes, el mejor, el mejor espectáculo. Y se puede hacer. Les recuerdo que estoy invitado para Hecho en México, de Robles Promotions. Y Alberto, mi gran amigo Alberto, el patrón, Carlitos Carivian Cool, Andrade, Alberto el patrón en cartelera, Cinta de Oro, Psycho, Tejano de AAA. O sea, te estamos hablando de un Dream Card, una lucha estelar. Mira, el promotor principal, Robles, me dijo, oye Hugo, esta cartelera está, y no voy a decir lo que me dijo, pero me, mira, está buenísima. Buenísima, un Dream Card, una lucha del sueño para la gente que está en la frontera. Va a estar abierta en la frontera, así que McAllen está ahí. Estén con nosotros, quiero verlos. Ya los boletos están a la venta, sé parte de la historia. Y, por supuesto, para AAA, verano de escándalo, se acerca rumbo hacia Triple Manía. Oye, están pasando cosas bien lindas. Y no te pierdas de estar en sintonía aquí con Lucha Libre Online. De todo, de todo. Tenemos aquí de todo lo que pasa en el mundo de la lucha libre. Así que hoy estaré cubriendo lo de In Your House, NXT TakeOver, y cualquier noticia que rompa. Desde el lugar donde estaciono mi carro, que es el séptimo piso, es un edificio de siete pisos, para estacionar tu automóvil. Esto lo convierto en mi playa, a veces. Entonces, y aquí también me gusta hablar con ustedes, me encanta. En este, te voy a enseñar un ladito que me gusta. Me gusta orar, te voy a decir dónde me gusta orar. Mira, ese lugar ahí, en esa esquinita, ese lugar de ahí, ahí, ese lugar me encanta orar. Me pongo ahí 10, 15 minutos y oro. Le doy gracias a Dios por otro día de vida. Ese es mi lugar. Siempre es bueno encontrar un lugar, tu lugar secreto, un lugar donde tú te acerques a Dios. Aunque tú te puedas acercar a Dios en tu carro, en cualquier lugar, pero siempre es bueno encontrar. Un sitio donde tú sientes que, dices, que tengas un día precioso, que recuerdes que no hay nadie como tú. Y te lo dice alguien que ha pasado por tanta. Oye, y estoy, estoy feliz, feliz de poder hablarte, feliz de poder decirte que amo a un Dios que se llama Jesús. Y que aquí en Lucha Libre Online, somos más que una página de lucha. Somos tu familia. Y cuando te decimos que te amamos, es la verdad. Así fue creado esto. Así fue que Javier González tuvo este sueño. Así fue que nos incluimos la rubia y yo. Y ahora este equipo completo de hombres y mujeres. Tenemos hasta gente linda de Carolina, o sea, de Costa Rica. Tenemos ahí a Carolina, tenemos mucha gente. Ha crecido la familia de Lucha Libre Online. Y qué lindo. Que Dios te bendiga. Niégate a quedarte en el mismo lugar. Súperate. Puedes hacerlo. Tú naciste para triunfar. Naciste para tener éxito. Y sé que la vida nos ha... La vida no se supone que nos trate bien. Es vida. Y es vida. Y la vida es eso. Pero sácale el jugo a la vida. Siempre te digo que lo comparo con una limonada, como un limón. Exprímele el jugo al máximo. Sácale el jugo hasta el gajito. Y disfruta la vida. Vive tú hoy. Y el mañana vendrá. O si no viene. Pero gózalo hoy. Gózatelo. Por poquito. Que Dios me los bendiga. Un Atangana para ustedes. Gracias.